Era tarde para tu costumbre, pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido. Me chocó tu postura, sinceramente, porque tú siempre duermes de lado y con las piernas encogidas, que te sobra la mitad de la cama, de larga, claro, que de ancha a mico y vida. Pero tú te hacías un ovillo. Decías que de siempre, desde chiquitín, desde que tenías uso de razón. Pero esta mañana estabas boca arriba, enteramente normal, igualito que dormido. Cuando te toqué en el hombro y te dije, vamos Mario, se te va a hacer tarde, retire la mano como si me hubiese quemado.